Hola, ¿qué tal? Nos encontramos frente a la sede del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de los puntos de concentración donde ha convocado Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado para que los ciudadanos muestren su descontento con el resultado anunciado por el Consejo Nacional Electoral. Incluso algunos que han sido testigos en las mesas de votación han venido acá con la fotocopia del acta impresa para demostrar que no concuerdan lo que sucedió en los centros electorales con lo anunciado por el CNE que le da la victoria al presidente Nicolás Maduro. Más temprano el Foro Penal Venezolano ofreció un balance y asegura que hasta el momento hay 132 personas detenidas y 6 personas asesinadas durante las protestas que se registraron el día de ayer, sobre todo en barreras populares y en el interior del país, en contra de esos anuncios del Consejo Nacional Electoral. Se pronunció también el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para asegurar que había un golpe de Estado en marcha y que la Fuerza Armada estaba del lado del presidente Nicolás Maduro. El reporte del gobierno es 23 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que estarían heridos también durante esas protestas que se han registrado. Los ciudadanos que han acudido acá aseguran que el resultado es diferente, el anunciado por el Consejo Nacional Electoral y se está a la espera de la llegada de la dirigente opositora María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia para saber la hoja de ruta. Durante la mañana pudimos hacer un recorrido y se ven la mayoría de los comercios cerrados, el transporte público no está funcionando y ese es el ambiente que se vive en Venezuela.